Tu sabes bien que yo te quiero, mi moñequeta consentida Y quieres todo a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida Tu sabes bien que soy casado, y que nunca dije mentiras Y porque ahora he regresado, y hoy me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tu me llevas este amor a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida Si tu me esperas yo te espero, mi moñequeta consentida Comprenderás que hoy no puedo, pero ahí será, cuando Dios diga Y si el destino nos castiga, o beberás en mis recuerdos Y aunque casado yo te espero, pero hoy no puedo, no hay vida mía No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tu me llevas este amor a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida